¡Están intentando rodearnos! ¡Ey, idiotas! ¡No tengas de cerca unos de otros! ¿Por qué no nos enfrentan? ¿Porque son un culto de chisclados? ¡Tenemos que irnos! ¡Hay balas para todos! ¡Bueno, balas! ¡Un corte perfecto! ¡¿Pero qué?! ¡Está recargando a sus compas! ¡Su vida ha llegado! ¡Win! ¡Cuidado! ¡Dejó, cabrón! ¡Quiero distraernos para que lleguen más! ¿Hay alguna salida? ¡Es difícil de ver con todo el movimiento! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Sin pie! ¡Todos tienen el kippen! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! ¡Acábanos rápido! ¡Tenemos que bajarnos de esta cosa! ¡Quieren atraparnos aquí! ¿Por qué no nos enfrentan? ¡Porque quieren morir! ¡Susilete a la orden! ¡Mejor estar lejos cuando vengan los refuerzos! ¡No se evitan! ¡Enfrustame! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Apuesto que es para las baterías de fe! ¡Lárguense de esta plataforma! ¡No se ha levantado! ¡Suéltate, Rocket! ¡En cuidado, ¿sí? ¡Ellos son de los planes! ¡Prepárate para morir, demonios! ¡Se están acercando! ¡Sigue moviéndose! ¡Que no se acarren! ¡Hey! ¿Me ayudan? ¡Ah! ¡Rayos! ¡Comenzó la misa del dolor! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Dedícanos! ¡Uno podrá salir de esta! ¡Quiero ayuda! ¡No! ¡Rocket! ¡Reviéntalo! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay balas para todos! ¡Oh, bueno! ¡Espadas! ¡No salen a tu puerta! ¡Acábalos rápido! ¡Tenemos que bajarnos de esta cosa! ¡Quieren atraparnos aquí! ¡No tienen esquinas! ¡Tenemos que irnos a dar a tu atracado! ¡Un gusto acuchillante! ¡Tenemos que irnos a dar a tu atracado! ¡Llegamos primero! ¡Largo! ¡No crean que les importe! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Esos son totales! ¡Rush! ¡Métalos! ¿Por qué no nos enfrentan? ¡Porque quieren morir! ¡Va viene a distraernos! ¡Para que lleguen más! ¡Lo lamentarán! ¡No! ¡Contigo, Granita! ¡Vamos otro esquife! ¡Encontremos uno pronto! ¡Llegó nuestro transporte! ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Sí y qué? Drax? ¡No se acaban nunca! ¡Rocket! ¡Va a decir más rápido! ¿Cómo? ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Ya nos volaron el escudo! ¡Mantenlos lejos de nosotros! ¡Ladies! ¡Se ven en el cataporta! ¡No les gusta compartir! ¡Los vieron! ¡No! ¡Si nada lo es! ¡Lucho! ¡Debemos abandonar la nave! ¡Acábalos rápido! ¡Tenemos que bajarnos de esta cosa! ¡Quieren atraparnos aquí! ¡Mejor estar lejos cuando vengan los huevos! ¡Yo pido basura inútil! ¡Qué mal! ¡Papárense para luchar! ¡Estúpida basura inútil! ¡Qué mal! ¡Papárense para luchar! ¡Demora! ¡Despelasalos! ¡Vas a probar mi filo! ¡Llegamos primero! ¡Largo! ¡No dejen que respiren! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Cuidado! ¡Vienen de todos lados! ¡No seas un blanco fácil! ¡No inventen! ¡Ya le vacíen con usted el problema! ¡Este es duro de matar! ¡Hay que redoblar esfuerzos! ¡Quieren distraernos para que lleguen más! ¡No te desesperen! ¡Lo lamentarán! ¡Haz lo tuyo, Jack! ¡Oh, trágalo, Bruce! Es bastante fuerte para ser una vieja máquina. ¡La solución es sencilla! ¡Debemos acabarlo primero! ¡Tenemos que irnos! ¡No se rindan! ¡Es una oportunidad, Yonora! ¡Y así es como se hace! ¡¿Por qué no lo desesperamos?! ¡Sí, Raker lo dejó bastante claro! ¡Tu lucha es en vano! ¡Oigan, ese robot gigante resiste mucho daño! ¡Es enorme y es venerable! ¡Debemos destrozarlo! ¡Salen de la cursa de MADES! ¡De la tecnología de P! ¡Hay que cubrirnos, MADBANDA! ¿Este no siente dolor o qué? ¡La muerte ha llegado! ¡Quieren distraernos para que lleguen más! ¡Lo arrepentirán! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Gamora! ¡Acaba con ellos! ¡Como mantequilla! ¡Mejor estar lejos cuando vengan los recuerdos! ¡Díselo a ellos! ¡¿Qué es todo eso?! ¡Apuesto a que es para las baterías de Fett! ¿Por qué no los enfrentan? ¡Sí, Raker lo dejó bastante claro! ¿Algún último deseo? ¡Rockers! ¡Se están acercando! ¡No sea su plazo fácil! ¡Rópele su arma, Groot! ¡Les recitaré el evangelio de Rocker! ¡Parecen ser creyentes! ¡¿Quieren distraerlo para que lleguen más?! ¡No lamentarán! ¡Todo tuyo, Gamora! ¡Ah! Creí que nunca lo pediría. ¡Yo soy yo! ¡Todos tienen esquifes! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! ¡Sí, Raker! ¡Morate! 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 ¡Morate a los coquets! ¡Otro esquife por aquí! ¡¿Quieres subirte a otra de esas trampas mortales?! ¡¿No quieres quedarte en esta?! ¡Fue punto! Rocker, prométeme que no dejarás que termine como todas esas personas. ¿Y yo por qué? Porque sé que cumplirás. Si te convierte, nosotros igual terminaremos idiotizados. Haz lo que puedas. ¿Dónde está el escudo? ¡No sé! ¡No funciona! ¡Tendremos que arreglarnos sin él! ¡Están encima de nosotros! ¡Comenzó la mesa del dolor! ¡Tontarros! ¿Hay algún manuscrito? ¡Esta cosa se está desarmando! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡¿Vamos a arreglarlo?! ¡No! ¡Lárguense de mi plataformas! ¡Sí! ¡Llegamos primero, barcosos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay balas para todos! ¡Oh, bueno! ¡Espadas! ¡Basta de esquifes! ¡Creo que los destruimos a todos! Oigan, ¿sienten eso? No. Las vibraciones son diferentes aquí. Nos acercamos al final de la nave, a nuestra salida. ¿Puedes detectar eso? ¡Hola! ¿Bigotes? ¡Bigotes! ¡Bigotes! ¡Incríbanse! ¡Y en la próxima ronda le quito yo! ¡Muele! ¡Truck! ¡Muéstrale tus raíces! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! ¿Untra más? ¡Sigue aquí, Rocky! ¡Ya! ¡No tiene sentido! Debería haber más pasillos y puertas de acceso. ¿Estás perdido? ¡Claro que no! ¡Me estoy orientando! ¡Ahí está! ¡Yo iré tras Raker! ¡No me sigan! ¿Qué? ¡Ah! ¡Camora! ¡Confía, Peter! ¡Ah, ah! ¡Ahí viene otro montón de matones sobre nosotros! ¡Prepárate para sufrir! ¡Sí! ¡Estamos bien, Cruz! ¡Está en fin y sin demora! ¡Va a regresar! ¡Nos volvimos a acercar al Greco! Los chicos sin creer que se haya ido. ¡Saben lo que está haciendo! ¡Eso creo! ¡Atención! ¡Necesito algo de espacio, Cruz! ¡El que le evita está retagando a sus aliados! ¿Qué es lo contrario de Kural? ¡Bueno, pues eso le ataca atrás! ¡Con todo placer! ¡Spero que Gamora le corte la cabeza! ¡Si alguien puede hacerlo, es ella! ¡No se vale! ¡Potencia a todos los demás! ¡¿Qué existe?! ¡No estamos bajo tierra! ¡Tengo estos juguetitos y no me cuero por novar! ¡Joder! ¿Dónde está la asesina? ¡No se alcanzará! ¡Verd! ¡Lánzalo, Drax! ¡Cuidado! ¡Está curando a sus aliados! ¡Entonces será el primero en morir! ¡Yo soy Bruce! ¡Hagamos las bases! ¡Drew! ¡Hora de atarnos! ¡Tenemos que atravesar a estos tipos! ¡Muy bien! ¡Rocket! ¡Fuegos artificiales! ¡Ese idiota está mejorando a sus amigos! ¡Dámonos bajo tierra! ¡Problema solucionado! ¡Venga! ¡Me encanta freír fanáticos! ¡Esas almas perdidas! ¡Acávalo! ¡Pueren! ¡Esos raritos conseguirán que lleguemos tarde a la cima! ¡Oigan! ¡Creo que ya sé dónde estamos! ¡Estamos en Sacrosanto! ¡Oh! ¡Qué observador! ¡Si no me dices no me entero! ¡Pero pronto estaremos fuera de esta cosa! ¡Grood! ¡Grood! ¡Ya te la sabes! ¡Yo soy Grood! ¿Qué pasa si Gamora no nos alcanza? ¡Cuando noten que estamos en el Milano nos atacarán con todo lo que tienen! ¡Nunca más dejaré a Hobo de atrás! ¡Hobo! ¿Quieres decir Gamora? ¡Sí! ¡Claro! ¡La mujer mortal! Gamora me pidió confiar en ella y es lo que... ¡Soy suelado! ¡Sí! ¡Podemos oírlo! ¡Maldición! ¡¿Cómo puede seguir tras nosotros?! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Odio todo lo que hay en esta nave! ¡Rápido! 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 ¡Tengo piernas cortas! ¡Levánta los pies, Peter Quill! ¡Estas botas son pesadas, ¿ok? ¡Salta! ¿Qué? ¡Salta! ¡Con lo que más quieras hay que avanzar, Quill! ¡Que no se mueva el cruz! ¡Raparemos los huesos! ¡Vamos al elevador! ¡Háganse el capo a todos! ¡Métanse! ¡Lánzamos, Trash! ¡Sienta mi ira! ¡Quill! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Aquí viene! ¿Por qué no te estás moviendo? ¡Vanzar, Quill! ¡Como tuyo, Trash! ¡Kojo! ¡Estúe! ¡Guauke! ¡Está un capo a todos! ¡Vamos al elevador! ¡Aquí viene! ¡Otro septario apaciguado! ¡Otro sectario apaciguado! ¡Vétanse! ¡Kufin ha llegado! ¡Otro que se tira la pata! ¡Esas almas perdidas no saben cuando me pienso! ¡Rocket, lanza esas bombas! ¿Por qué no te estás moviendo? ¡Víjate! ¡Tenca de arrojar! ¡Hay que mover las penas! ¡Flash, destruye! ¡Refrétame! ¡Tenemos esta basura justo donde la queríamos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Entra, rápido! El milano debería llegar aquí en cualquier momento. ¿Debería? Sí. Bueno, es lo que puedo hacer. Esta ventana para encontrarlo es cada vez menor. Sabes muy bien que abrirán fuego en cuanto vean la nave. ¿Qué? No recibo más comunicaciones, pero quién sabe qué clase de defensores tiene Ranger en esa cosa. ¡Vamos! ¡Voy eliminando sectarios uno tras otro! ¡Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse! ¡Qué les suela! ¡Simpiel a algo alguno! ¡Cuidado, roces peligros! ¡Asesiné a un creyente! ¡Todos, agrúpense! ¡Ya sé! ¡Es como si quisieran que siga reventándolos! Debo admitir que cada vez que explotan, representan una imagen muy agradable. ¡Hoy es imposible que perdamos, Quid! ¿Qué importa si estos malditos son duros? ¿Duros? De que nosotros no nos quedamos atrás. Tenemos incontables marcas en nuestras pistoleras como prueba. ¡Así que vamos! ¿Quién está conmigo? ¡Los ojos! ¡Muy bien! ¡Pero los cerales! ¡Racken! ¡Quiten seguro! ¡No podemos seguir escapando del ejército! ¡Debemos perderlos o vamos a morir! Yo tengo una idea. Quizá puedo sobrecargar estas baterías. Hacer que esta parte de la nave estalle. ¡Qué tan grande será ese estallido! ¡Ya quiero averiguarlo! ¡Distráiganlos mientras pongo los explosivos! ¡Necesito tiempo, Quid! ¡Alejalos de mis patas! ¡Son las Drax de puto! ¡Esta lucha debe terminar! ¡Intento que termine con una explosión! ¡Drax, arrójalo! ¡Es el momento de atacar! ¡Al fin! ¡Me toca! ¡No inventen! ¡Ya le vacié como dos cartuchos! ¿Se acerque? ¡Yo me encalgo, Quid! ¡Tú ayudas a hacerlo! ¡Azasta tu muerte! ¡No me distraigan, Tengo las patas hundidas en explosivos! ¡Nuestros portes parecen no ser suficientes! ¡Ya sabes qué hacer, Groot! ¡Será un placer! ¡Eso debe de oler! ¡Preséntales a Don Ramón! ¡Esta pelea no me transmite! ¡Debes de estar por algo o algo! ¡Oigan, ese robot gigante resiste mucho daño! ¡Es enorme y es venerable! ¡Debemos destrozarlo! ¡Justo ahora entraño a Gampora! ¡Venigo! ¡Ella no sabe hacer equipo! ¡No dice el tipo que volvió a unirse al equipo tras dejarlo! ¡La defensa de este ser son formidable! ¡Esta lucha debe terminar! ¡No dejes de molestarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es la golpe que me pensaba! ¡Carajo! ¡Wilk, te lo juro! ¡Si dejas que me disparen, voy a... ¡No dejes de golpes! ¡Te cubrimos, amigo! ¡Pues no parecen! ¡Llénalos de golpes! ¡Oigan, disfrutarlo! ¡Déjalo, Groot! ¡Dios morirá! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Agros al brazo! ¡Dios morirá! ¡Tienes razón! ¡Todos deberíamos atacarlo! ¡Oh, Dios! ¡Esta pelea no te transmite, honor! ¡Se trata de sobrevivir, Drax! ¡Adelante, Drax! ¡Hoy conocerás a mi amor! ¡Ya! ¡Sos van a rendir, ya! ¡Sí, como si fuera tan fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta lucha debe terminar! ¡Sigue entreteniendo, los Drax! ¡Rocket! ¡Listo! ¡Espero que te necesito! ¡Más a los derridos mientras pongo más explosivos! ¡No podremos mantener este ritmo! ¡Háganlo! ¡Hagamos las bases! ¡Esta pelea no te transmite, honor! ¡Debes de estar borracho o algo! ¡Cuánto no logré hacer explotar algo! ¡Creer en la matriarca no es suficiente para este! ¡Carajo! ¡Quint, te lo juro! ¡Si dejas que me disparen, voy a... ¡No te preocupes! ¡Te cubrimos, amigo! ¡Pues no pareces! ¡Los patitos están perdiendo fuego! ¡Cuidado! ¡El mago les está dando poder! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, doctor! ¡Tu acertón! ¡El médico brujo nos brinda un combate más, desafiante! ¡Tu magia no nos salvará, hermano! ¡Pone un blanco en la espalda! ¡Muévete! 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 ¡Esta flusa debe terminar! ¡No dejes de molestarlo! ¡Ríndanse! ¡No tienen nada que hacer contra nosotros! ¡Si son inteligentes, deberían rendirse! ¡Ese idiota está mejorando a sus amigos! ¡He entregado la amenaza! ¡De nuevo a la conquista! ¡Otra promesa más destruida! ¡No sientas pena! ¡Tú golpealos! ¡Esta ya no se levanta! ¡Pulpen! ¡Croque! ¡Pero que tengas lista una sorpresa! ¡Ah! ¡Kamaria! ¡Aboras la sorpresa! ¡El llamado al amor está bendiciendo a sus feligreses! ¡Cuando no logré hacer explotar algo! ¡Ah! ¡Estoy de verdad! ¡Esto es vuelto! ¡Pulgo a la troncabomba! ¡Es tu voz troncabomba! Ya, ¡ah! ¡Cuando no logré hacer explotar algo! ¡Ah! No tengo tiempo para chismes, amigo. Intento salvarnos el pellejo. Puede que hay demasiados disparos. No hay de qué preocuparse. Casi todos son míos. Ya está. Listo para estallar. Ahora vámonos de aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Puede que me hayan pasado. ¡Corran! ¡No! ¡Rocky! ¿Dónde estáis? ¡Mávanse! ¡Mávanse! ¿Dónde va esto? ¡Afuera! ¿Afuera dónde? ¡Afuera! ¡No se separen, equipo! ¡No te vayas a caer! 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 ¡Gracias! 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 Debemos volver. ¿Estás loco? A mí me gusta la acción tanto como a cualquiera, pero casi nos mata, nos salvamos de milagro. ¿Qué le pasa a Gamora? Tomó su decisión. ¿Entonces la abandonamos? ¿Junto a Nikki? ¿Qué tal si fuera Groot? ¿También a él lo dejaría solo? Yo soy Groot. Eso es diferente. Yo te salvaría sin pensarlo. No lo entiendo. Pensé que éramos un equipo. No abandonamos a nuestros compañeros. ¡Dile eso al ejército de robots asesinos y de fanáticos religiosos que casi nos mata, Quir! ¡Gamora! ¿Eso es? Sí. ¿Cómo volviste? ¿Cómo volviste? Ya no importa. Fracasé. Rey que aún vive. ¿Por ahora? Tenemos que volver. No podemos dejar a Nikki ahí. La convertirá en algo. Bla, 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 bla. Sabemos que tienes traumas por tu padrastro y que tu infancia fue un asco, Roque. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Qué crees? No eres la única que la ha pasado mal. Pero no por eso nos vamos a sacrificar por un viejo demente que se cree mesías y que vende placebos a la gente. Si volvemos estaremos muertos. ¡Q-E-P-D! ¡Y ya! Yo soy Groot. Prefiero morir con honor que vivir sin él. ¿Y esta que mosca le pico? Yo soy Groot. Bueno, ¿nos largamos ya o qué? Aún no. Intentemos contactar a Cosmo antes. Yo soy Groot. Buen plan, pero no responde a lo del pasaporte. Ok, ¿y entonces qué hacemos? No tenemos comunicaciones. Bueno, de hecho, puede que sí. Al final no estaban tan mal como creía al principio. ¿En serio? Groot podría contactarlo. Bien. Parece que mamá asesina tiene más ganas de acuchillar de lo normal. Oye, será mejor que no cortes nada en esa plataforma de carga. No reaprovisionaré nada pronto.